Así que tú fuiste quemando esa nota para saber quién era el responsable, ¿cierto? Obvio que sí, yo ya sabía que el Agus morado fue el responsable que saboteó a las animatrónicas. Vaya que aburrido es estar aquí en este sin hacer nada en este lugar, ¿no te parece algo aburrido Agus? Agus, ¿estás bien? ¿Te ves algo triste, como que no te sientes bien, o es otra cosa? Estoy algo preocupado de Freni. No sé si ella está bien. Ay, por favor, Agus, tranquilo, ellas saben hacer su trabajo. Hola chicos, ¿qué hacen? Nada, lo que pasa es que Agus está preocupado de Freni, y además no sabemos si las animatrónicas están bien. Ah, ya veo, perdón por interrumpir porque querías... Agus, dijiste que estabas preocupado por Freni, ¿cierto? ¿Acaso estás enamorado de Freni, Agus? En serio Pablo, ya déjate de tonterías. Agus, yo sé que te sientes así, pero no tienes que preocuparte por eso. Y además eres fuerte y poderoso. Pero en serio Agus, ¿estás enamorado de Freni? Tal vez tengas razón, aunque sea fuerte y poderoso, yo estoy enamorado de Freni. Interrumpimos esta transmisión por unas malas noticias. Las cariñosas del club nocturno de Freni desaparecieron y no encontraron ningún rastro. Pero algunos dicen que se encuentran en la base del señor Maxi Callum, uno de los guerreros antiguos del equipo. Pero por algo raro le está pasando a las cariñosas, y parecen estar infectadas. Las cariñosas, desaparecieron. ¿Cómo mierda sucedió eso? Pues no nos queda otra opción que ir a ese lugar. Pablo, ¿acaso estás loco? Tienes la menor idea de lo que podría pasar. Pero la única manera es que tenemos que salvarlas y así podrían volver a la normalidad. ¿Acaso quieres volver a ver a tu querida Freni? Por cierto Agus, gracias por ayudarnos a derrotar a ese sujeto que nos saboteó. Tenemos que ir a ese lugar. Tranquila Freni. Voy a salvarte. Bien, hemos llegado. Esta es la base de Maxi Callum. Supuestamente aquí deberían estar las animatrónicas. Aunque no sabemos por qué, pero da igual. Tenemos que ir a la oficina. Agus, ¿tú crees que debemos sobrevivir aquí por cinco noches lo mismo que en el club nocturno de Fredina, no? Obviamente que sí, lo mismo, pero esto será diferente. Bueno Agus, ¿qué se supone que vamos a hacer ahora? Bueno, diría que ahora debemos quedarnos aquí por cinco noches hasta que podamos salvar a las cariñosoas. En serio, otra vez ahora habrá que quedarnos aquí. Es como trabajar como un guardia nocturno. Máximo no te tienes que ponerte así aburrido, yo no creo que va a ser difícil. O tal vez sí. Pues obviamente va a ser difícil Pablo. Bueno, voy a ver el monitor, que bueno que este lugar y hay cámaras. ¿Pero qué carajo? ¿Qué pasa Agus? Hay alguien en esta cámara, tienen que ver esto. Máximo, ¿acaso esa es la que tú estás pensando cierto? ¿Cierto? Ay caramba, es Bonfiel. Lo sabía, sabía que algo malo iba a pasar. Pero, como vamos a evitarla, en esta oficina no tenemos una ventana y una puerta. Pero, ¿qué tal si hablamos con ella, seguramente podría volver a la normalidad, ¿no? ¿Y quién lo va a hacerlo entonces? ¿Por qué me miran? Máximo, ¿crees que puedes intentar hablar con ella? Pablo, ¿no recuerdas anteriormente que casi Bonfiel me iba a besar y ahora me estás pidiendo que vaya a hablar con ella? Por favor, Máximo, debes hablar con ella, al menos tú eres el Bonfiel y Chico Slayer. Bien, voy a hablar con ella, pero si no funciona va a ser tu culpa Pablo. Pablo. ¿Qué? Hace un minuto ella estaba aquí, ¿dónde se habrá ido? ¿Acaso ella está detrás mío? Calmate Bonfiel, soy yo Máximo, ¿no recuerdas? La puta que te parió Pablo esto es tu culpa, sabía que era mala idea. Mierda, el Máximo está en problemas, quizás eso no funcionó. Pablo espera, es peligroso. Espérate por favor Bonfiel, ¿podemos hablar? Te daría una zanahoria si me dejas en paz. Oye coneja. Deja a mi amigo Máximo en paz, no te tengo miedo Bonfiel. Es mi oportunidad de volver a la oficina. Máximo estás bien. Si estoy bien, por suerte Pablo está distrayendo a Bonfiel. Y ahora, ¿qué pasa? Tenemos que escondernos, ya viene para acá. Máximo despierta rápido. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Me parece que ya se fue. Genial. Pablo la puta que te parió, la próxima vez que se te ocurra una idea estúpida. ¡Ay, mierda! Oye coneja, suelta a mi amigo. ¿Te pensaste que te ibas a escapar tú de mí? ¿No es así Máximo? ¡Ginosauri-chan! ¡Ginosauri-chan! ¡Suéltanme! ¿Pero qué carajo acaba de pasar? ¿Y quién fue que disparó ese dardo? Yo. ¡Eso es así Máximo! ¡Suéltanme! ¡Suéltanme! ¡No! Gracias por ver el video.